¿Estás en el gimnasio y aún no ves el resultado que deseas? Si este es tu caso, te traigo la solución. Un delicioso batido para aumentar masa muscular. ¿Te animas a prepararlo? Es sencillo. Solo necesitas un litro de leche, tres claras de huevos, un plátano, tres cucharadas de avena y chocolate en polvo solo si deseas agregar un sabor delicioso a la bebida. Y la preparación es aún más fácil. Solo añades los ingredientes a una licuadora y mezclas hasta obtener una buena consistencia. De esta manera hemos terminado. Si te gustó, anímate a realizarlo y si no, difúndelo a tus amigos. Para Desde la U, María Bernardo Ceballos.